Muy buenas tardes, amables amigos, un saludo muy fraterno a todos los televidentes de América Latina, de España y las comunidades hispanas en los Estados Unidos y en Asia y Europa. En esta oportunidad estamos por Universal TV Digital y siempre en el programa Economía y Desarrollo. Tenemos el privilegio de entrevistar en esta ocasión nada menos que a José Salazar, José Salazar es un comunicador social, es un experto en temas de gestión de crisis. Él antes ha sido el editor general del principal diario del Perú, que es el diario del comercio, ha sido el editor de Economía y ha sido pues también colaborador de distintos medios de comunicación en el Perú y en América Latina. José, bienvenido al programa. Ahora tú estás representando a la firma española Proel, ¿verdad, José? Hola, César, un gusto saludarte. Muy buenas noches y un saludo especial a todos tus seguidores. En verdad yo represento a Villafaña y asociados. Sí, es una firma consultora en temas de reputación, pero yo tengo mi propia firma de comunicaciones que se llama Proel. Entonces Proel se fundó hace tres años y nuestro propósito es ayudar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a prevenir y gestionar las crisis, ¿no? Pero yo siempre hago énfasis en el tema de prevención, ¿no? Yo he encantado, como comprenderá César, de que me llamen para que los apoye cuando una organización está en crisis, ¿no? Pero siempre yo le digo, ¿no? Hay que trabajar más en la prevención, porque solamente en la prevención tú podrás evitar, pues, que venga la crisis, ¿no? Y lamentablemente muchas empresas no trabajan en este tema que de seguro vamos a tener la oportunidad de conversar, ¿no? José, al hablar contigo tenemos que referirnos a un tema importante en el Perú, que son los conflictos sociales. Tú has estado, en cierto modo, en el área de comunicaciones de Antamina, de Miguel Antamina, que es una transnacional, y desde ahí tú tienes una gran experiencia en el trato con las comunidades campesinas, con grupos étnicos. ¿Cuál es el secreto, si es un secreto a voces, para que no hayan conflictos sociales con las distintas comunidades en el Perú? Es un tema bastante amplio que a mí particularmente me apasiona mucho. Como bien dices, tengo, no solamente trabajaba en Antamina, sino también en una empresa grande y también minera, que es Milpo, el grupo Botorantil, y después ya en mi papel de asesor he apoyado a algunas empresas mineras, de modo que conozco muy bien cuál es el real problema, cuáles son los desafíos que enfrenta, ¿no? Mira, lo primero es que hay que notar que la minería se desarrolla en unas zonas geográficas bastante complicadas, ¿no? Qué bueno sería que la minería esté acá, cerca a Lima, para que pudiéramos nosotros presenciar cuáles son, primero, los impactos positivos y también los impactos negativos, porque toda empresa minera genera impactos negativos, pero hay que ver de qué impactos hablamos. No son los medioambientales como usualmente se dice, ¿no? Entonces, primero que se desarrollan en zonas muy difíciles, ¿no? Casi la mayoría por encima de los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde tú vas a encontrar comunidades campesinas, ¿no? Que todavía están en un proceso de desarrollo distinto al de la costa, ¿no? Entonces, ahí nomás ya tú tienes un problema muy, muy difícil, que requiere de parte del Estado y también de las empresas, por supuesto, mucha empatía para poder acercarse a una población que lo primero que ve, ¿no? Es un gran grupo de ingenieros, de trabajadores que llegan a sus localidades e impactan sobre una comunidad, sobre un, si quieres, una situación ya definida, ¿no? Que además son poblaciones que han vivido ahí por muchos años, por muchos años. Entonces, ahí nomás ya tienes un primer impacto que afortunadamente, gracias a toda la normatividad que existe de hace ya, más o menos yo diría, normas modernas, ¿no? Hace 20 años, han permitido que ese acercamiento sea de una manera progresiva sin afectar tanto. Y esto es gracias a la legislación que hemos tenido, ¿no? Tenemos una legislación que protege a las comunidades. Tú decías, ¿cuál es el secreto para evitar este conflicto? No existe, yo creo, un secreto que funcione, porque los conflictos van a seguir existiendo. Siempre, mientras dure una mina, mientras duren las empresas, ¿no? Siempre van a haber conflictos con, en general, con el propio Estado, con las propias empresas, ¿no? Con autoridades locales, presidentes regionales. Entonces, el conflicto va a estar ahí. El secreto, sin embargo, está en cómo nosotros lo gestionamos adecuadamente, cómo los enfrentamos y, sobre todo, cómo lo prevenimos, ¿no? Ahí está nuevamente la clave. Y algo que no se ha visto, por ejemplo, en la gestión del gobierno, es que no ha previsto absolutamente nada sobre este tema. ¿Y eso se debe a qué? ¿A la negligencia, a la falta de gestión, a la inoperancia, a la ignorancia? ¿A qué crees que se debe esa situación? Es una mezcla de todo, pero yo te diría que lo principal es no tener un equipo que conozca el tema. Tú has visto, ¿no? Hemos tenido ya cuatro o tres o cuatro ministros de Energía y Minas en un periodo tan corto de nueve meses, ¿no? Y claro, cambia el ministro, cambian los viceministros, cambian los directores, cambian las áreas de comunicaciones y cambian también, por supuesto, las personas que están encargadas de gestionar los conflictos, ¿no? Entonces no hay un seguimiento de los temas, ¿no? Por hablar solamente del tema de las bambas que todos los días nos ocupa, ¿no? Es un tema que viene, es cierto, desde hace tiempo, ¿no? No es de ahorita, ¿no? Casi todos los gobiernos tienen que ver con las bambas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahí? Que no se han cumplido con los compromisos que se asumieron en su momento. Te estoy hablando de hace muchos años, ya vamos a poner 15 años atrás, ¿no? Y muchas de las cosas empezaron mal, porque en efecto, el Estado no supo adecuadamente gestionar, por ejemplo, la autorización para una carretera, que es uno de los grandes problemas que existen en las bambas, ¿no? Se dio autorización solamente para que pasen determinados camiones, de pronto pasaron más, el Estado no supo adecuar esa carretera para el transporte de minerales y empezaron los problemas. Entonces, hay incumplimiento de parte del Estado frente a la comunidad y también de la empresa, por supuesto, y también de los propios pobladores, ¿no? Porque lamentablemente en los conflictos mineros, César, hay personajes externos, ¿no? Que no trabajan en la mina y que tampoco pertenecen a la comunidad, pero se meten al problema por un interés sencillamente personal y hasta yo diría con un interés económico. Porque lamentablemente tratan de que las comunidades pidan, por ejemplo, compensaciones que no son realmente ciertas y de esa parte ellos cogen una parte como forma de pago, ¿no? Entonces hay un interés económico de parte de estos actores externos, ¿no? Entonces, como verás, es una mezcla de varias cosas ahí que al final, si no se hacen seguimiento a los compromisos, si no se cumplen con los compromisos, las crisis van a salir todo el tiempo. Y en este gobierno lo que no se ha visto exactamente es un liderazgo que es tan necesario para solucionar los conflictos. Un liderazgo desde la cabeza mismo del ministerio. Hemos tenido presidenta, la presidenta del Consejo del Ministro, Mirta Vázquez, que se enfrentó al sector minero abiertamente. Además, no fue, yo creo, lo suficientemente transparente. Después se retractó y dijo que no había dicho lo que dijo. Pero esto te crea ya, desde ese momento, ¿no? Desde el líder mismo, un ambiente de desconfianza. Y si tú no tienes confianza, no vas a poder solucionar los problemas, lamentablemente, ¿no? Como dijo Manuel González Prada, tú acabas de poner el dedo en la llaga y has saltado la puz. El gobierno. El actual gobierno, los pasados, las organizaciones, las comunidades, la dirigencia de las comunidades campesinas, de las zonas. ¿Por qué no están realizando un trabajo coeficiente, un trabajo eficiente al mismo tiempo? ¿Y por qué no están mirando a los expertos en comunicaciones que les solucionaría gran parte de los problemas? ¿Por qué problemas no es dinero? No, para nada, para nada. Yo creo que es una gran falacia cuando se dicen, primero, que nuestro país es pobre. Yo no creo que sea pobre. Tenemos ingentes recursos minerales que debemos usarlo de una manera adecuada, como lo estamos haciendo. Hay otra falacia, que la minería contamina. Falso, César. Todos los estándares que tenemos hoy día son bastante rigurosos, yo te diría, muy rigurosos. Que hay minería que contamina, la minería informal, la minería mediana, la minería pequeña, por supuesto que sí, y sobre esa no se habla. A ella no se le persigue, no se le pone estándares, nada. Estoy hablando de la gran minería que es la que produce los recursos y que permite que hoy día casi el 40% de las exportaciones sean de minería. Entonces, hay como grandes supuestos, y claro, el sector minero tampoco ha sido muy bueno comunicando sus progresos, comunicando sus avances en el tema de relacionamiento con comunidades. Entonces, yo creo que es de alguna manera una responsabilidad compartida por los tres grandes actores que participan en este tema. El Estado. Mira, el Estado debería ser el primero en ingresar a un terreno que va a ser dado en concesión a una empresa privada, y tienen que explicarle a los pobladores, y tienen que convencer a los pobladores de que va a venir una empresa minera que va a trabajar respetándolos a ellos, respetando el medio ambiente, y generando recursos. Todo el impuesto que paga la minería, ¿no es cierto?, va al Estado, por supuesto, el 100%. La mitad de ese impuesto, mira, la mitad regresa a la zona donde opera la minería. Para el gobierno regional, para la municipalidad provincial, para la municipalidad distrital, para las universidades locales. Es un montón de plata. Y la tragedia es que ni los gobiernos regionales, ni las municipalidades, ni la propia universidad, saben manejar adecuadamente esos recursos. Entonces, llega diciembre, no han gastado, ¿qué hace el Estado? Les quita ese dinero que no han podido ejecutar. Tú ves, ningún gobierno regional ejecuta ni siquiera el 70% de su presupuesto, ¿no? Entonces, como tú bien dices, dinero hay. Es un problema de mala gestión, y es un problema también, ¿sabes qué?, que las comunidades y los gobiernos regionales y provinciales no se dejan ayudar por las empresas. He sido testigo de cómo muchas empresas mineras le han dicho a las autoridades, mira, ok, vamos a hacer este tema de obras por impuesto, ¿ya? Nosotros ponemos toda la infraestructura, la capacitación y tal, y salimos a una licitación para buscar al mejor postor que va a ser la carretera. ¿Qué te dicen las autoridades locales? No. Yo opongo a mis proveedores. ¿Y por qué dicen eso? Ya sabemos. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. La corrupción, ¿no? Entonces, hay empresas mineras que dicen, no, lo siento, yo no voy a poner mi dinero porque yo tengo mis propias prácticas, ¿no?, de contratación. Vamos a una licitación nacional o internacional. Entonces, no quieren, ¿no? Entonces, el dinero se pierde. No se ejecutan aquellas cosas que deberían ejecutarse, ¿no? Entonces, como verás, el tema es bien, bien complicado, y lamentablemente, pues, es aprovechado por líderes locales o por partidos, ¿no? Siempre se usa la minería como una banderita de campaña, ¿no? Ahí está el caso de Humala diciendo, este, conga no, ¿no? Y después, conga sí. Porque una cosa es hablar, ¿no?, sin conocimiento, y otra cosa es cuando estás en el Estado y ves que requieres de la minería formal para ejecutar bien tus planes, entonces te enfrentas con estos problemas, ¿no? Todos los candidatos siempre son contra minería. Cuando llegan al gobierno, cambian de opinión, ¿no? Pero ya dejaron la duda en la población, ¿no? Claro, simbran la desconfianza, en cierto modo. Por supuesto. Este, en el tema empresarial, ya dejando un poco el tema de minería, sino el tema de organización empresarial, ocurre un problema cuando no se sabe manejar los conflictos al interior, por eso que los riesgos con el tiempo se convierten en siniestros. ¿Qué está ocurriendo? Porque ya estamos hablando de organizaciones privadas, estamos hablando de empresas, y aún de transnacionales, ¿qué está pasando? Ahí tampoco el problema es dinero. No, el problema es conocimiento, y yo creo nuevamente equipos, ¿no? Que tengas que tener un equipo compuesto, no solo por comunicadores, ¿no? Nosotros somos al fin y al cabo un apoyo, ¿no? Pero tienes que tener gente que venga de las áreas como antropología, sociología, por supuesto, ¿no? Gente experta en desarrollo rural, en desarrollo comunitario, ¿no? Y gente con mucha empatía. De tal manera que tú puedas empatizar con las necesidades de esta población, y luego ser lo suficientemente hábil para desarrollar proyectos que le interesen y que sean de utilidad de la comunidad, ¿no? Porque acá viene otro problema. Usualmente cuando tú desarrollas programas de desarrollo comunitario con la comunidad, la comunidad, ¿qué es lo que te pide? ¿No? La canchita de fútbol, mi local comunal, ¿no? Este, o capacitación para sembrar papas y cultivar, ¿cómo se llama? Y aprender a... Mejoramente ganado. Sí, o a criar cuyes, por ejemplo, ¿no? Y digamos que eso está bien, ¿no? Pero digamos, en términos de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene un centro comunal, no? Este, si tú me pides una escuela, el impacto es mayor y es grande, ¿no? Entonces, si me pides un estadio, me pides un monumento, este... Yo no veo ningún impacto ahí, ¿no? Entonces, acá es donde yo te digo que viene la habilidad para que la empresa privada... Porque tampoco hay que ir hacia el otro lado, al paternalismo, ¿no? La empresa privada decide, no, que acá en esta comunidad ellos necesitan un centro de salud, ¿ya? Y va y lo hace. O de repente, los pueblos no van al centro de salud porque no tienen, ¿no? No les interesa cuidarse, prevenir sus enfermedades y qué sé yo. Entonces, la habilidad consiste en cómo logras ese proyecto que beneficie a la comunidad y que también tenga que ver algo con la empresa. Eso es lo que hoy día se conoce como el valor compartido. Un proyecto social que impacta favorablemente a la compañía y también a la empresa, ¿no? Porque no se trata de que la empresa sustituya al Estado, que es otra falacia que siempre se habla, ¿no? No, que la educación y las carreteras y la infraestructura le tiene que dar a la minería. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí el Estado que recibe el dinero tiene que poner la carretera, tiene que poner los centros de salud, tiene que poner las mejores escuelas. No es responsabilidad. Pero eso no se dice. No se dice, ¿no? Pero se confunden los roles, César. No es obligación de la empresa privada de dar esto como obligación. Lo hace, sí, de forma voluntaria, por supuesto, aplicando su programa de responsabilidad social, de sostenibilidad, y eso está bien que lo haga. Y debería hacerlo. Sin duda, debería hacerlo. Y no solamente la empresa minera. Todas las empresas privadas deberían tener este compromiso, ¿no? Por proteger el medio ambiente, ¿no? Por relacionarse mejor con su grupo de interés. Pero no es una obligación dar educación. Esto tenemos que responderle al Estado, ¿no? La empresa privada puede canalizar sus recursos, sí, para este proyecto y apoyar al Estado en poner un excelente hospital en su zona de influencia. Por supuesto que sí, ¿no? Pero tiene que estar la mano del Estado siempre acompañando los proyectos sociales, ¿no? Pero sí debería ser, en cierto modo, una responsabilidad ética, una obligación ética en las organizaciones, por ejemplo, todos los programas de responsabilidad social. Sí, sin lugar a dudas. Todos los programas, y hoy día las empresas mineras, dicho sea de paso, han sido las que más han avanzado en la aplicación de los proyectos de responsabilidad social. Yo diría que fueron, de alguna manera, las pioneras. En algunos casos, por supuesto, ¿no? Impulsadas un poco por la coyuntura, por la presión, ¿no? Entonces encontraron en esta tendencia, que es a nivel mundial, a poder relacionarse mejor con lo que hoy se conoce como los grupos de interés, ¿no? Las poblaciones cercanas a sus operaciones, porque eso permite un acercamiento mucho más adecuado, un respeto, ¿no? Un respeto de ambas partes, dicho sea de paso, ¿no? No solamente de una parte, sino respeto, ¿no? Cuando un poblador invade una mina, está, le incendia, está cometiendo un grave delito. Que no se penalice acá y que nunca hayan culpables es otra cosa, pero estás cometiendo un delito cuando entras a una propiedad privada. Tú y yo no podemos entrar al banco de crédito y romper las lunas porque nos cobran tasas de interés altas. Esa no es la forma de protestar. Yo tengo otras maneras, ¿no? Pero en todo, por eso es que las empresas tienen que desarrollar estos niveles de acercamiento, de escucha mutua. Y los equipos, es cierto también que muchas empresas fallan, porque no tienen estas habilidades de escuchar, ¿no? Y estas habilidades que yo te mencionaba al comienzo, un conocimiento social, de alguna manera relaciones humanas, relaciones usuales, ¿no? Conceptos antropológicos, para entender a estas poblaciones que tienen toda la razón en sentirse afectadas cuando llega una empresa que no es de su zona y impacta en su hábitat normal, ¿no? Eso es, hay que entender también eso, ¿no? Has mencionado la palabra banco y lo primero que me viene a mi mente es la inclusión social y financiera. Si las entidades financieras, en este caso, ya que no vamos a hablar en este momento de minería, pero las entidades financieras sí, deben intervenir en las comunidades donde quieren hacer bancarización, ellos también estarían obligados, en cierto modo, a incluirlos socialmente a través de diversos programas de responsabilidad social. Podrían hacerlo, por supuesto, ¿no? Y la única manera que se me ocurre a mí es disminuyendo las tasas de interés para que una persona pueda tener cuentas de ahorro, sobre las cuales no se cobre innecesariamente, ¿no? Porque a veces yo siento como que los bancos, a mí cada vez, ¿no? Y tú, que también eres un microempresario como yo, cada vez que yo recibo mi estado de cuenta, me cobran, mira, me cobran por enviarme el, ¿cómo se llama? El papel impreso. Y yo he dicho al banco, le he escrito, yo no quiero mi mamá de impreso, yo soy una persona que hoy día, todo lo tengo en mi computadora, yo no necesito que me envíes esto, ¿no? Me envía y me cobras, ¿no? Y segundo, te cobran un montón por mantener una cuenta de ahorros, una cuenta corriente y tal, ¿no? Yo entiendo que es un costo para ellos y tal, ¿no? Pero lo adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo promovemos la bancarización? Si no le damos a poblaciones, ¿no? Que deberían participar del sistema bancario, las facilidades para ingresar. Todos se van a beneficiar. Se beneficia el banco, tiene más clientes y se benefician los pobladores, ¿no? Porque van a poder acceder a un crédito de MIPE, un préstamo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí tienen una responsabilidad social muy grande los bancos en promover este tipo de acercamientos con los clientes, ¿no? Bien, amables amigos, hacemos un alto, una pausa y vamos a continuar en el siguiente bloque con José Salazar, experto en gestión de crisis y también maestro universitario y es un connotado conocedor de la realidad social en el Perú. Regresamos en unos segundos. Gracias. Gracias. Gracias.